Entonces nosotros lo que vamos a verificar si hay un problema de entrada de agua es medir entre este común y la válvula que tiene problemas para ver si hay voltaje. Si está saliendo voltaje hacia la válvula y la válvula no está funcionando, quiere decir que el problema es la válvula de llenado. Hola, ¿cómo está todo? Bienvenido a mi canal de tecnología y soluciones ingeniosas. Bueno, como ustedes pueden ver, aquí tengo una lavadora porque el día de hoy les voy a hablar acerca de cómo reparar cualquier lavadora de una manera muy simple y sin tener muchos conocimientos acerca de la reparación. Como ustedes pueden ver, es una lavadora LG, no es muy antigua ni es la más moderna, pero es una lavadora digital que son las lavadoras que actualmente se utilizan. Es una lavadora automática, obviamente, y con esta lavadora como ejemplo, les quiero mostrar lo fácil que es reparar cualquier lavadora que ustedes puedan tener y que presente algún tipo de fallas de las que les voy a hablar en este video. En este video les voy a enseñar en tres pasos cómo reparar cualquier lavadora. Tres simples pasos que cualquier persona puede aplicar para reparar su lavadora y que vamos a requerir para hacer la reparación de la lavadora. Pues lo más básico, un destornillador de estría como este, un multímetro que en algunos casos se puede usar, aunque sin el multímetro también se puede reparar. Entonces comencemos con estos tres pasos que les estoy diciendo para reparar cualquier lavadora. Y el primer paso es muy fácil, pero es muy importante, que es cómo desarmar la lavadora, cualquier lavadora. Entonces, para desarmar las lavadoras lo que hay que hacer es buscar cuáles son sus tornillos o la parte donde están los tornillos. Por ejemplo, en este caso, aquí podemos ver que aquí va un tornillo, que yo lo saqué para agilizar el video. Aquí tenemos otro tornillo, son dos tornillos por el frente y por la parte de aquí atrás de la lavadora, como pueden ver, aquí también va un tornillo y aquí va el otro tornillo. Entonces, son básicamente cuatro tornillos que debemos sacar si queremos desarmar la lavadora. También está una tapa en la parte de atrás que más adelante les muestro, que son seis tornillos y más adelante cuando desarme esa parte les muestro esos tornillos que deben sacar, que son bastante fáciles también de sacar. Es la tapa trasera. Entonces, al sacar los tornillos de acá, los de esta parte delantera de acá, lo que hay que hacer es muy sencillo. Entonces, ustedes se ubican acá, ubican la mano acá, de derecha a izquierda, estando de frente, ustedes van a empujar desde acá esta parte así y ella va a correrse. Y en ese momento, esta parte va a quedar completamente suelta. Entonces, fíjense que ya aquí la tenemos suelta y aquí tenemos la placa electrónica que ya les voy a hablar de esa parte. ¿Cómo la vamos a interpretar? No es que vamos a analizar la electrónica en este video, solo vamos a detectar las posibles fallas. Y lo que sí vamos a analizar más adelante son todos estos cables que ya les voy a enseñar cómo identificarlos de una manera muy sencilla para que ustedes también lo puedan entender. Entonces, esa es la parte delantera, ya está suelta. Una cosa que queda suelta también es toda esta tapa. Fíjense que toda esta tapa quedó suelta al sacar esos tornillos. Más adelante vemos para qué nos sirve sacar toda esa parte. Ya les voy a mostrar. Ahora, tenemos la lavadora volteada para explicarles cómo se saca esta otra parte. Al sacar el tornillo que va aquí y el otro tornillo que va aquí, en esta parte, entonces, esto queda suelto, pero para sacarlo lo que hay que hacer es subir esto un poco, así. Y esto también, subirlo acá y empujarlo un poco hacia adelante porque aquí hay unos ganchos y aquí también. Entonces, al hacer eso, ya quedó libre de esa parte. Ahora, lo subimos de adelante y hacia atrás ya sacamos esta tapa que cubre las electroválvulas y otras partes acá que ya les voy a indicar. Entonces, como les dije, el paso a paso es lo primero desarmarlo. Como se dan cuenta, ya podríamos considerar que está desarmada nuestra lavadora. Ahora, faltaría esta tapa de acá y básicamente tiene tres tornillos por un lado y tres tornillos por el otro y la halamos hacia atrás y ya quedaría completamente suelto. Fíjense, ya yo saqué los tornillos, solo lo haló así y aquí sacamos la otra tapa que faltaba. Básicamente, ya ahí podemos considerar que tenemos la lavadora destapada y tenemos accesible todos los elementos para hacer nuestra reparación. Hasta el momento no les he dicho qué falla vamos a reparar. ¿Por qué? Porque vamos a reparar cualquier falla que se presente. La idea de este video es hablarle de varias fallas que ustedes pueden presentar. Pero, recuerden que estamos en un paso a paso, por tanto, sigan estos pasos que son infalibles al momento de reparar cualquier lavadora. Entonces, en este momento consideramos ya que hemos logrado el primer paso, que es desarmar la lavadora. Este paso es muy importante porque este paso también tiene que ver con atreverse. Para una persona que quizás nunca lo ha hecho, puede ser que sea el paso más difícil. Entonces, ahora vamos con el siguiente paso, paso 2, que es, vamos a entender el funcionamiento según el cableado de la lavadora. Esta parte es muy importante porque nos relaciona la parte electrónica con todos los elementos de la lavadora. Entonces, esta segunda parte del cableado también se le llama el funcionamiento y identificación de elementos de la lavadora. Entonces, vamos a desarmar esto acá y allí vemos la placa electrónica, ¿verdad? Entonces, vamos ahorita a analizar los elementos que tenemos. Por ejemplo, la placa electrónica vemos que tenemos conectores y esta es la parte fundamental para la reparación de fallas en la lavadora. Entender para dónde van estos cables y qué señal envían o qué voltaje envían o qué voltaje les llega acá. Entonces, vamos a empezar a identificar partes. En la parte de atrás de acá de la lavadora tenemos el presostato. Vamos a identificar los primeros los elementos del presostato. ¿Y qué es el presostato? El presostato es el que le indica a la placa electrónica que la lavadora ya llegó a su nivel adecuado de agua. Eso se lo indica el presostato. Allá abajo tiene una manguerita. Ya le voy a mostrar la manguerita del presostato donde va conectada en la parte de la tina que va abajo. Ok, sigamos. Electroválvulas. Electroválvulas de llenado. Recuerden que la lavadora en el proceso de lavado tiene que llenarse primero antes de comenzar a lavar la ropa. Entonces tenemos la electroválvula de agua fría, la electroválvula de agua caliente. ¿Qué otra cosa tenemos aquí atrás? El cable de voltaje. El cable de energía. El cable que nos llega de la red eléctrica donde va conectada la lavadora. Entonces, este cable es muy importante porque a veces ocurre una falla que es que la lavadora no enciende para nada y a veces el problema está en este cable. Pero en la fase 3 hablamos de cómo detectar las fallas. Aquí apenas vamos a entender todo este sistema. Entonces, ¿qué otros elementos tenemos en la lavadora? También tenemos por aquí, ya que quitamos esta tapa, fíjense que allí podemos ver la bomba de desagüe. Esta que está aquí es la bomba de desagüe y allí tiene los dos cables que le llegan. Y como se fijan, aquí tenemos más cables y son los cables que van hacia el motor y hacia el drain motor que está allí abajo también. Entonces, quizá un elemento que usted no conozca muy bien es el drain motor. Ya le voy a explicar para qué funciona y ya se lo voy a mostrar, pero eso está por debajo. Por tanto, tengo que voltear la lavadora. La voy a voltear solamente para identificar esos elementos y luego continuamos por acá porque nos interesa también entender para dónde va cada cable. Bueno, como pueden ver, esta es la parte de abajo de la lavadora. Está completamente volteada hacia un lado y lo que quiero es identificarle algunas partes aquí abajo que componen la lavadora. Aquí tenemos la bomba de desagüe. No es más que un motor. Este que está aquí es un motor que simplemente permite el desagüe de la lavadora, que se vaya todo el agua. Luego, la otra parte importante, el motor que tenemos acá. Ya les voy a indicar los cables que llegan al motor porque de eso vamos a hablar ahorita. El motor viene acá con la transmisión. Esto que está aquí se llama la transmisión, que es la parte donde está enganchado el agitador y el tambor de la lavadora. ¿Cómo funciona la transmisión? Funciona en conjunto con aquel elemento que está acá, que se llama el drain motor. El drain motor lo que tiene aquí es una palanquita. Esta cosita que ven acá. Esto tiene bastante fuerza y esta palanquita lo que hace es que echa para atrás esto que está enganchado aquí con la transmisión. Eso que está allí es parte de la transmisión. Y al hacer eso, es lo que logra que la transmisión en un modo esté solamente con el agitador y en el siguiente modo esté con el tambor, que es el que permite hacer el exprimido o el centrifugado. Entonces, esos son los elementos. También tenemos allí, como pueden ver, el capacitor escuadrado en este caso, o rectangular, mejor dicho. Ese es el capacitor que va en paralelo con el motor. Como pueden ver, allí tenemos unos cables. Los cables están también allí abajo, pero ya les voy a indicar cuáles son esos cables que llegan arriba. Que es algo muy importante para entender cómo reparar una lavadora. Bueno, ya levanté la lavadora de nuevo, como pueden ver. Y aquí tengo la parte de la placa aquí arriba. Y aquí tengo esta parte porque vamos a empezar a analizar justamente todo este tema de los cables. Cómo van los cables conectados, cuál va con cuál y cuáles son los que más nos interesan. Aunque en este caso lo vamos a identificar a todos. Entonces, fíjense que en la placa, como pueden ver, tenemos varios conectores. Fíjense que tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis conectores. Todos esos cables se van por aquí, se meten hacia aquí abajo, pero si se dan cuenta, salen por aquí otra vez. Entonces, aquí los tenemos. Todos estos cables que llegan aquí, son todos los cables que salen de la placa electrónica. Entonces, vamos a empezar a identificar algunos cables. Los principales, por lo menos. ¿Cuáles son los cables que llegan a la placa, que vienen de la entrada principal? Que es esta entrada del enchufe o la entrada de corriente. Entonces, fíjense, si nosotros seguimos esos cables, son estos dos que están aquí, blanco y negro. Esos dos cables, blanco y negro, se conectan aquí a través de estos conectores. Y fíjense que los cables que continúan también son blanco y negro y se meten hacia acá, hacia el paquete de cables que va hacia la placa. Entonces, si vemos en la placa, podemos observar que en la placa solo hay un cable negro, pero hay dos cables blancos. Está este cable que llega aquí y está este otro cable. Entonces, es muy simple darse cuenta que el cable blanco y negro de la entrada de corriente son estos dos. Porque no le queda más opción que el negro ir con este blanco. Entonces, estos dos son los de la entrada de voltaje. ¿Por qué eso es importante? Eso se los voy a indicar en el tercer paso, que es donde vamos a hacer unas mediciones. Pero les adelanto lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen un problema, que la placa no les llega a voltaje o tienen un problema con el voltaje y ustedes sospechan que es el cable. Entonces, ustedes simplemente con sacar este conector y medir aquí y ver si aquí llega el voltaje de 120 voltios, ya se darían cuenta si el problema es el cable o es dentro de la tarjeta. En este caso, este conector está inyectando voltaje a la tarjeta, más en los demás casos es al revés. Está sacando voltaje hacia afuera. Bueno, y hablamos que aquí también hay un blanco. ¿Cómo vamos a estar seguros que este blanco no es este mismo? Ya se los voy a indicar. Fíjense, los colores de este conector son morado, blanco y naranja. Y aquí también hay otro naranja. Pero fíjense cómo se van a dar cuenta cuál naranja es según donde llegue. Porque van a estar asociados. Ustedes se van a dar cuenta, usted va a identificar cuál es el que corresponde porque los colores se van a estar juntos. Por lo menos aquí está, en este conector, estos tres colores. Vamos a ver en qué otra parte llega un conector con tres colores. Entonces, si nos venimos para acá, para la parte del presostato, podemos ver que en el presostato también hay tres cables que son morado, blanco y naranja. Entonces, estamos ya seguros que esta combinación solamente la tenemos en este conector. Entonces, ya sabemos que este conector es el del presostato. El sensor que nos mide el nivel de agua de la lavadora. Ok, ya tenemos identificado este conector del presostato, este conector principal. Continuemos. ¿Qué tenemos aquí? Podemos hacer análisis al revés también. Aquí tenemos las dos electroválvulas. Recuerden, las electroválvulas son las que permiten el paso del agua cuando se activan. Entonces, fíjense que esta válvula tiene dos azules. Inclusive en uno tiene dos cables en una sola conexión. Y el de acá tiene azul con naranja que está allí. Entonces, fíjense otra cosa. Antes de continuar el análisis de los cables, fíjense qué cables van hacia abajo, qué colores de cable van. Siguen hacia abajo y qué colores no van hacia abajo. Por ejemplo, para acá se viene azul y naranja. Y para acá abajo, si se dan cuenta, no hay ningún color naranja. Este dato es importante porque nosotros tenemos que asociar el tema de los colores. Entonces, fíjense. Teníamos este naranja que va hacia allá. Y aquí también teníamos un naranja que ya lo detectamos que es el del presostato. Pero entonces, ya sabemos que el otro naranja que va para allá es el de la válvula o electroválvula de agua caliente. Y hay uno azul, azul completo. No tiene ninguna marca ni nada que viene para este. Y tiene dos azules más. Pero fíjense estos dos azules para dónde van. Estos dos azules, uno llega aquí y el otro va hacia la otra electroválvula. Entonces, eso me está indicando que ese es un cable común. Un cable que es común a esta electroválvula y a esta otra electroválvula. O sea, como se conectan los dos con el mismo cable, porque ese es el común. Vamos a decir, ese es el neutro. Entonces, tenemos el mismo cable azul. Pero sin embargo, hay otro cable azul que también va para allá. Que también va hacia la parte de acá. Y también nos podemos dar cuenta que en esta electroválvula llega el azul, pero también sigue manteniendo dos cables allí. ¿Por qué? Porque el otro cable que viene de allí atrás es este. Y se termina al final yendo hacia abajo. Fíjense que hacia abajo también va otro azul. Un azul puro. No es un azul con rayas ni nada. Y hacia abajo también va otro azul que es un azul con rayas. Ya nos dimos cuenta que para abajo va el mismo común de acá. Viene también para abajo. O sea, va a ser común a esta electroválvula. Común a esta otra electroválvula. Y también va a ser común hacia la parte de aquí abajo. Que ya vamos a analizar. Que son los tres elementos que están allí abajo. Recuerden que los tres elementos eléctricos que hay allí abajo son el motor, el drain motor y la bomba de desagüe. Eso es todo lo que hay allí abajo. Entonces, vamos a continuar para acá. Sabiendo que tenemos el cable naranja con azul y azul con azul. Pero ya saben que un azul es el común. Entonces, fíjense. Aquí tenemos un cable azul. Como se dan cuenta, este cable azul está solo y parece que este es el cable común. Lo más probable es que este va a ser el cable común. Pero aquí también tenemos otro azul que también es muy parecido a este. Y aquí al lado tenemos el cable azul con blanco que es el que va hacia abajo. Y aquí tenemos uno naranja. Entonces, quiere decir que en este naranja que está aquí, tenemos una salida de la electroválvula. Es la electroválvula que está aquí. Ese es el que nos activa la electroválvula. Es ese naranja. Este azul que está aquí es el que nos activa la otra electroválvula. Que es esta que está aquí. El cable común es este. Este cable es el que es el común, el que se repite aquí. En esta parte, el que va doble. Acá, como se dan cuenta, va doble hacia allá. Y va también hacia abajo. Este que está aquí, este azul con blanco, va hacia abajo. Ok, ya lo identificamos. Ya lo identificamos aquí en este paquete. Aquí lo vemos que va hacia abajo. Y este gris que está aquí, que es el que nos falta. También va hacia abajo. Aquí está en este paquete, como pueden ver. Ahí está el gris. Aquí lo estoy tocando. Es el que va hacia abajo. Y los otros que van hacia abajo son el rojo y el amarillo. Entonces, vamos a suponer que ustedes tienen dudas de algunos cables. Vamos a suponer que dicen, no. Pero, ¿cómo sé yo realmente si este cable va? Por ejemplo, si este es el común, ¿qué va aquí común con este? Muy sencillo. Ahora vamos a utilizar, si ustedes lo requieren, como les estoy diciendo. Se está haciendo un análisis visual. Pero, si nos ayudamos con el multímetro, nos va a dar la certeza de cuál cable va con cuál parte. Entonces, para hacer la comprobación con el multímetro, es muy sencillo. Solo ponemos el multímetro en continuidad. Obviamente, la lavadora está apagada. Cuando vamos a trabajar midiendo continuidad, no midiendo voltaje. Y, simplemente, vamos a sacar este conector. Y, vamos a sacar algún conector que nosotros queramos comprobar. Por ejemplo, yo dije que este cable es el común. Por tanto, debe ser el común acá, que va con estos dos de acá. Entonces, vamos a sacar este de acá. Entonces, voy a probar este cable, que es el que tiene los dos cables. Por eso, me di cuenta que era el común. Con este. Y, vamos a ver si hace continuidad. Vamos a encender acá. Ok. Se pueden dar cuenta cómo. Fíjense cómo coincide. Quiere decir que este cable es justamente el cable común. Y, si tuviesen alguna otra duda. Por ejemplo, que este cable azul, que yo dije que iba con este otro azul de acá. Entonces, hacemos lo mismo. Entonces, probemos de este conector, el otro azul que tenemos acá. Vamos a ver si coincide con el otro azul que está en este conector de acá. Entonces, el que está al lado. Y, fíjense qué. Coincide. Entonces, fíjense lo fácil que es darse cuenta. Cuál cable de acá, de la tarjeta, va con qué parte de acá. Eso es muy importante. Y, ya se los voy a indicar más adelante, en el momento que esté verificando algunas fallas. Por cierto, más adelante, les voy a colocar una tabla donde van a aparecer todas las fallas. Y todos los elementos que se deben revisar según la falla que esté presentando la lavadora. Bueno, como se dieron cuenta, antes de pasar a revisar los cables que van hacia la parte de abajo de la lavadora. Donde está el motor, el drag motor y la bomba de desagüe. Deben revisar esta parte que es la más fácil. Si se dan cuenta, es muy fácil. Aquí arriba, donde está la placa y esta parte de aquí atrás, lo tenemos bastante cerca. Entonces, habiendo descartado todo eso, lo que vamos a revisar es, para dónde va. El cable gris que nos falta. El cable azul con blanco que nos falta. Sabemos que el azul que va hacia abajo es el común. El azul puro es el común. Y los otros dos que van hacia abajo son el rojo y el amarillo. Entonces, bueno, pasemos a revisar esa parte para comprobar con qué va cada cable. Bueno, teniendo la lavadora de esta forma, podemos también ver acá, verificar los cables que siguen hacia abajo. Son, como les dije, rojo con amarillo, azul puro, o sea, sin ninguna raya, gris y este que es azul con una raya blanca. Entonces, sabemos que el azul que es puro es el común. Esto se divide aquí como en tres partes, fíjense. Entonces, aquí tenemos que vuelve el azul acá a ser común con otro. Fíjense que llega aquí a este conector y sale para acá otra vez el azul, o sea que van unidos. Entonces, de estos dos, que es el gris, fíjense que sigue de acá el gris, pasa para acá otra vez. ¿Y dónde va? Aquí donde está la bomba de desagüe. Allí podemos ver que el gris llega a la bomba de desagüe con el azul. Y aquí tenemos el azul. Y el gris. Entonces, aquí se dividió. Este conector azul que está acá, este conector que tiene los cables gris y azul, bomba de desagüe. Listo. Nos queda un cable solo, que es el azul con blanco. Se conectó acá y sigue con otro cable azul con blanco por acá. Ya la vamos a ver hacia dónde llega. Y en el otro nos queda el común en el medio, que es el azul, y amarillo con rojo. Entonces, si usted sabe cómo funciona un motor de lavadora, sabe que el motor de lavadora va a tener dos cables y uno común. Entonces, este seguro que es el que va al motor. Pero igualmente ya lo vamos a verificar. Y este tiene que ir hacia el drain motor. Entonces, vamos a voltear un poco más la lavadora para verificar dónde llegan estos cables. Bueno, ahora con la lavadora en esta posición, vamos a tratar de ver bien a dónde va cada cable. Fíjense que allí nos llegan los cables. Allí se puede ver que el cable azul con blanco llega al drain motor. Y dos azules llegan al otro lado. Quiere decir que esos son los comunes. Ese es el mismo cable azul que venía allí. Y vemos aquí en el capacitor que tenemos el cable amarillo y el cable rojo. Pero ese cable amarillo y ese cable rojo, si nosotros lo seguimos allá, vemos que baja y se mete hacia el motor. Allá está la conexión justamente donde va con el motor. Entonces, fíjense que ese cable amarillo y rojo es el cable del motor que está allí abajo. Y eso es todo. El cable amarillo y rojo que está en el capacitor simplemente están en paralelo con el motor. Porque recuerde que cada motor lleva un capacitor en paralelo que es el capacitor de marcha. Bueno, entonces ya verificamos todos los cables para dónde va cada uno. Si ustedes quieren, pueden identificar aquí o pueden colocar aquí en cada cable. Colocar cable del motor. Se lo pueden colocar aquí con una cinta blanca. Y la notan allí. Aquí motor. A este le pueden colocar dry motor. A este le pueden colocar electroválvula de agua fría. A esta de acá, electroválvula de agua caliente. A esta bomba de desagüe. Aquí cable común o neutro. Digamos así. Entrada de voltaje. Entrada de energía. Estos dos. Blanco y negro. Y estos tres son los del presostato. Pueden colocar aquí presostato. Entonces ya tienen indicado todos los cables que están en la tarjeta. Haciendo esto, ustedes ya van a tener mucho conocimiento acerca del funcionamiento de la lavadora. En la parte interna, digamos. Básicamente todas estas son salidas. Esta también es salida, aunque es neutro. O común también es salida. Esta es entrada. Y este es un sensor. Esta es entrada y salida. Porque este es un sensor que es capacitivo. Y también tiene un elemento que es un inductor variable. Bueno, sin entrar en detalles. Porque aquí la idea es que ustedes reparen la lavadora sin entrar en mucha profundidad. Pero por lo menos esto que les estoy enseñando es lo básico. Y cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede detectar esos cables hacia donde van. Entonces ahora viene la parte más interesante. Que es el paso tres. Ya cumplimos con el paso dos. Que es entender dónde van todos esos cables. Hacia qué elementos. Ya sabemos cómo se llama cada uno de estos elementos. Y qué hace. Por tanto, vamos a la fase tres. Que es cómo se detectan las fallas. Entonces comencemos con una primera falla muy básica. La lavadora no enciende, no hace nada. ¿Qué vamos a revisar? El cable principal. El cable de la energía eléctrica. Pero lo vamos a revisar directamente aquí. Vamos a ver si nos está llegando voltaje aquí. ¿Con qué lo podemos hacer? Con el multímetro. Esa es la falla más fácil que se puede resolver. Que no llegue voltaje aquí. Sería problema de cable. Siguiente falla. Supongamos que la lavadora no llena. La ponemos a llenar y no llena nada. No se introduce el agua para hacer el lavado. El ciclo de lavado. ¿Qué debemos revisar? Las válvulas o la válvula que esté funcionando. Entonces, ¿cómo podemos saber si es problema de la válvula o problema de la tarjeta electrónica? Muy fácil. Como ya sabemos, en la placa electrónica, cuáles son los cables que van para la válvula, que son este naranja y este azul. Entonces nosotros lo que vamos a verificar si hay un problema de entrada de agua, es medir entre este común y la válvula que tiene problemas para ver si hay voltaje. Si está saliendo voltaje hacia la válvula y la válvula no está funcionando, quiere decir que el problema es la válvula de llenado. Yo les puedo hacer una medición a ustedes aquí con esta misma lavadora para que ustedes vean cuando la válvula está activada, cuánto debería llegar acá. Lo que llega en la válvula son 120 voltios. Vamos a hacer una prueba para que ustedes vean lo fácil que es detectar si a una válvula le está llegando el voltaje correcto para poder descartar si es la válvula o es la placa electrónica. Fíjense lo que voy a hacer. Ya conecté la lavadora a la red eléctrica y la voy a encender. Ok. Fíjense que está en frío. Quiere decir que está la válvula que le dije ya que tiene los cables azul. Y vamos a poner el nivel de agua cualquiera. Cualquier nivel de agua. El proceso... Normal. Lavado, enjuague y centrifugado. Pero no ha comenzado todavía. Está en fuzzi y le voy a dar iniciar. Ajá. Ahí no pasó nada. Si ustedes se dan cuenta, no está pasando nada. Pero yo escuché la activación de la válvula. En este caso la válvula no suena muy fuerte. Pero fíjense. En este momento, en un modo normal, aquí en la entrada debería de haber un voltaje de activación de la válvula. Entonces, ¿cómo se mide? Con el multímetro lo colocamos en 200 voltios de corriente alterna y vamos a verificar ese voltaje en la entrada. Con mucho cuidado, obviamente. Debería de haber 120 voltios. Ahí está, 121 voltios. Entonces, la válvula en este momento está activada. Si por alguna razón no entrará agua, ya no es por problemas de tarjeta. La tarjeta le está mandando a la válvula que se active. Y fíjense lo que voy a hacer. Fíjense que aquí tiene voltaje. Pero, si yo apago, paro el ciclo, lo coloqué en pause. Fíjense cómo la válvula se debe apagar también. O sea, no le debe llegar voltaje si no está activado el sistema. Entonces, fíjense que allí, como lo puse en pause, tampoco le llega voltaje. Dice 0,7, pero eso no es un voltaje que lo active. Entonces, de esa forma nosotros podemos verificar si el problema está en la placa, dentro de la placa, o en los elementos externos a la placa. Por eso es muy importante saber cuál cable corresponde con cuál elemento y cómo medirlo. Entonces, ahora supongamos otro problema. Voy a voltear esto así para ir dándole algunas opciones a ustedes que les puede ocurrir. Porque recuerden que vamos con cualquier falla que se pueda presentar. Imagínense que ya la lavadora llenó todo bien y, sin embargo, el motor no funciona. O funciona un lado, pero el otro no. Por ejemplo, funciona un solo lado y el otro no. ¿Qué es lo que hay que verificar? Bueno, con el multímetro colocamos otra vez en 200 voltios de corriente alterna. Y vamos a medir entre el común que está acá, este azul que es el común. Y vamos a medir tanto el amarillo o el rojo. Aquí mismo en la placa no tenemos que irnos debajo de la lavadora para ver si están saliendo los voltajes que llegan al motor. Y allí nos vamos a dar cuenta si el problema es el motor o no. Porque si los voltajes están aquí llegando para que la ve para un lado y la ve para el otro. Entonces, el problema tiene que ver con el motor o con el cable que va de aquí hacia el motor, hacia la parte donde se conecta el motor. En este caso también podría ser inclusive el capacitor. Pero lo que nos dice es que es de la tarjeta hacia afuera. Que es lo que estamos nosotros detectando. Todas las posibles fallas que son o dentro de la tarjeta o fuera de la tarjeta. Vamos a suponer otro caso. En el momento que va a centrifugar, no centrifuga, pero solamente la parte del agitador. O sea, no centrifuga bien porque no se mueve el tambor. Le toca centrifugar y en el momento que va a centrifugar, simplemente no centrifuga. Sino que es como que agarrara la ropa con el agitador y le diera máxima velocidad. ¿Qué estaría pasando? El problema tendrían que ustedes medir si entre este mismo cable azul, que es el común, siempre vamos a medir con respecto a este que es el común, y el cable azul con blanco. Si hay algún problema para la parte del tambor que no centrifugue, es este cable azul con blanco. Este cable azul con una línea blanca es el encargado de activar el drain motor. Si aquí sale voltaje, entonces el problema va a ser en el drain motor. Y el voltaje lo va a activar justamente en el momento que va a centrifugar. Porque recuerden que el drain motor trabaja es en el momento que va a centrifugarse. Entonces, como se pueden dar cuenta, es muy fácil detectar desde aquí, desde la placa, si conocemos qué cable va conectado con qué cosa, cómo verificar cualquier parte de la lavadora. Bueno, nos faltó decir que si hay un problema con el desagüe, pues obviamente tenemos que verificar el cable gris, que es el que tiene que ver con el desagüe. Igualmente, recuerden que todas esas salidas son de 120 voltios y se pueden medir fácilmente con el multímetro o tester, simplemente midiendo acá. O sea, si se supone que la lavadora debe hacer el desagüe y no lo hace, ustedes deben medir aquí, en el momento que está haciendo el desagüe, para ver si el voltaje está allí presente. Si está el voltaje presente, quiere decir que el problema es de la bomba de desagüe. Ahora, qué pasaría si la placa no da algún voltaje de lo que estamos diciendo que debería medir y no lo mide. O sea, el problema no es de aquí hacia afuera, sino de aquí hacia adentro, hacia la placa. Entonces, en ese caso, puede estar dañado es un triac de los que están acá o de estos pequeñitos que están acá también. Y más adelante yo les enseño a medir esos elementos, pero ya esa es una parte un poco más avanzada. Y recuerden que en este video lo que les quiero mostrar son soluciones fáciles, rápidas y prácticas. Otra cosa que se me olvidó mencionar ahora, cuando hablé del caso que la placa no haga nada, es probar el fusible principal. Si por alguna razón también la placa no funciona, puede ser porque el fusible principal se haya abierto y también se debería probar. Bueno, básicamente así se probarían las fallas sabiendo todo este tema del funcionamiento de la lavadora. Fíjense que es bastante simple. En este video lo he hecho con ustedes mismos. Todo el seguimiento de los cables no es algo difícil. Ahora les puedo hablar otro tipo de error o de fallas que no tienen que ver con electrónica o electricidad, digamos, o con los elementos eléctricos, pero que también tienen que ver con reparar una lavadora, que se pueden dar también. Un caso es, si ustedes la tapa esta no la mantienen tapada, quizás no empiece a lavar, es porque cada placa de esta por acá, en algunos casos tiene un sensor atrás también de cerrado de puertas, pero otras las tienen acá, que es simplemente un sensor como este. Fíjense que acá, acá lo podemos ver. Esto que está aquí es un imán que tiene acá, es un pequeño imán que cuando llega aquí, como aquí está la placa electrónica, la placa electrónica se da cuenta que la tapa está aquí bajada por ese imán, por ese pequeño imán y se activa. Y si no, entonces hay dos opciones. Le da un mensaje de error en la lavadora o simplemente no lava o no centrifuga. Por aquí en la placa hay un sensor aquí adentro. Esta placa se divide en dos partes. Esta no es una sola placa. Aquí tenemos el flex. Y él detecta a través de ese sensor si la puerta está cerrada. Eso es lo que usted tiene que tomar en cuenta, aunque no es algo totalmente eléctrico, pero tiene que tomar en cuenta que existen todas las lavadoras. Otro problema que les puede pasar a ustedes es que de repente comienza a lavar la lavadora directamente sin necesidad de haberse llenado. Ese problema puede ser entonces el presostato. El presostato, como es el encargado de decirle a la lavadora que ya está al nivel correcto, si por alguna razón hay problemas de que ella lava sin necesidad de estar llena o al nivel que ustedes le indicaron, entonces puede ser problema del presostato. Y el presostato, como ustedes saben, tiene una parte mecánica también. Acá está el presostato, pero por debajo de él va una manguerita que no se ve por acá, pero aquí sí la tenemos. Fíjense, es esta que está aquí. Y va hacia la parte de la tina, que es aquí donde él censa o él se da cuenta de la presión de agua a través de esta manguerita. Entonces, si el presostato falla, también puede ser un problema mecánico. Puede ser que esta manguerita a lo mejor un ratoncito la mordió, le abrió un hueco y perdió la presión o simplemente está obstruida, está sellada. Entonces puede ser ese problema mecánico o puede ser que el presostato se haya dañado. Puede ser que se haya oxidado internamente y no tenga movilidad. Entonces esa es otra falla que puede presentar también la lavadora. Otro problema que presenta en la lavadora, que es muy común, pero es un problema mecánico, es con esta correa que está aquí, que es la correa que ajusta la parte acá de la transmisión. Y cuando esta correa está floja, también hay problemas de que cuando la lavadora va a comenzar a lavar, no lava nada, pero sin embargo el motor está bueno, todo está funcionando, pero es porque esta correa está floja y lo que hay que hacer es ajustarla. Y otro problema que se puede presentar, que yo les hablé a ustedes del drain. Aquí se ve mejor la parte del drain como funciona, fíjense que aquí tiene esta cosita que lo que hace es jalar esta palanca. Fíjense que esta palanca se mueve hacia arriba, que es para hacer, y ver allí, si se dan cuenta, aquí libera una parte de la transmisión que es para agarrar el tambor y para hacer el centrifugado. Pero cuando falla también, que yo les mencioné, que podría ser problema del drain, también puede ser problema de la transmisión misma. Si hay problema de la transmisión, aunque el drain haga esto, entonces puede ser que no haga el centrifugado, porque el problema sea la misma transmisión. Y por último, si ustedes tienen un problema, que es que la lavadora se le mueve mucho, si cuando está centrifugando, rosa la parte lateral o la parte externa de la lavadora, la parte metálica, entonces pueden ser dos problemas. Uno es que la lavadora no esté a nivel. Algunas lavadoras tienen un pequeño nivel para que ella esté a nivel, pero si está nivelada y sigue haciendo ese problema, entonces el problema puede ser estos elementos que están acá. Esa vara que se ve ahí y sostiene toda la parte de la tina y el tambor que está dentro también. Entonces, cuando estos amortiguadores se vencen, entonces el movimiento generalmente de la lavadora comienza a ser un poco extremo, o sea, puede ser un movimiento un poco exagerado y puede llegar inclusive a tocar las partes laterales de la lavadora. Puede chocar con las partes laterales, que es en el caso cuando ustedes ven que la lavadora está chocando, que es algo muy peligroso porque se podría destruir también la lavadora. Entonces, en ese caso, lo que tienen que revisar o cambiar son esos amortiguadores que están aquí. Tiene cuatro amortiguadores, uno en cada esquina, allá está otro, allá está otro y aquí está otro amortiguador. Son cuatro amortiguadores que sostienen toda la parte de la tina de la lavadora. Bueno, entonces, como vieron, ya les enseñé a reparar esta lavadora y con el ejemplo de esta lavadora se puede reparar siguiendo los mismos pasos cualquier lavadora en tres simples pasos, que son desarmar la lavadora, primer paso. Segundo paso, entender el cableado interno de las lavadoras, entender su funcionamiento y los elementos internos que componen una lavadora que no son tantos. Y el tercer paso es cómo verificar las fallas luego de haber entendido el funcionamiento y las conexiones internas de la lavadora. Bueno, entonces, espero con este video haberlos ayudado, animarlos a que ustedes mismos puedan reparar su lavadora en caso que sea sencilla la reparación, obviamente. Si el problema de la lavadora es la placa electrónica, entonces eso será para otro video, ya que aquí no cubro esa parte. Pero por lo menos lo fundamental ya se los expliqué. Entonces, bueno, como siempre, si les ha gustado este video, denle like, compartanlo. Si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia, déjenmelo por los comentarios. Y si no se han suscrito, suscríbanse que vienen videos muy interesantes. ¡Gracias!